El Evangelio de este día El Evangelio de este día Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este contexto del tiempo pascual, tiempo de alegría, volvemos a recordar, queridos hermanos, el valor tan hermoso del sacrificio de Cristo para la humanidad. Un sacrificio que solo puede entenderse desde la perspectiva del amor. Si lo vemos desde un punto de vista meramente histórico, meramente humano, social e incluso antropológico, no pasará de ser un acontecimiento ciertamente con carácter un poco extraordinario, pero que no deja más que decir al hombre. Quizá desde el punto de vista psicológico, incluso, algunos llegarán a decir un sacrificio un poco masoquista. Pero si lo vemos, hermanos, desde la óptica pura del amor, nos damos cuenta que ha sido el regalo más hermoso de parte de Dios para la humanidad. No solo Cristo que se ha hecho hombre, sino que se entrega para pagar la deuda que le corresponde a la humanidad pagar. Es por eso que seguimos escuchando en este día aquel diálogo que ha comenzado el día de ayer, martes, de Jesús con Nicodemo. Ha llegado ahora a su cúspide para mostrar entonces la grandeza de Dios que entrega a su propio Hijo para la salvación del mundo. Y es curioso, hermanos, que esta entrega de parte de Dios también se convierte en causa de condenación. Y Jesús mismo lo deja claro ahora a Nicodemo. El que crea dice se salva, pero el que no crea, pues también se condena. Por eso, hermanos, quiera Dios que nos esforcemos por ser de aquellos que han sido salvados por Dios. Aquellos que creen en el sacrificio de Cristo y sobre todo en su resurrección. De modo, queridos hermanos, que nuestras obras también den testimonio de esa verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que ha perdonado nuestros pecados, pero que también espera que nuestro compromiso de fe vaya siendo cada vez más firme. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.